Llorando que no hubo tiempo pa' un adiós, porque no nos dejaron Y yo sigo buscando en mi espacio tu olor a pescador cuando dormí en tu regazo Y yo sigo buscando en la brisa cuando te afeitabas y a mí me daba tanta risa Mi abuelo el pescador que un día se marchó para no volver Y que hay de tu sillón en el salón que espera por ti Y todos los recuerdos que dejaste, tu sonrisa inagotable, tu río San Juan que hoy llora por ti Porque ya no volverás, Capitán de Navidad No volverás, Capitán de Navidad Sobreviviste tempestades, mal tiempo y huracanes, nada pudo con tu voluntad Y hoy navegas en el cielo y mi abuela vuelve a preparar tu merienda para alta mar Y yo sigo buscando y te recuerdo escondiendo chocolates en el refrigerador Y yo sigo buscando tu abrazo para cruzar los puentes cogidos de la mano Mi abuelo el pescador, mi abuelo el pescador que un día se marchó para no volver Y que hay de tu sillón en el salón que espera por ti Y todos los recuerdos que dejaste, tu sonrisa inagotable, tu río San Juan que hoy llora por ti Porque ya no volverás, Capitán de Navidad Por estos mares Por estos mares Y yo sé que te extrañaré, mi abuelo el pescador, mi abuelo el pescador, te echo de menos ¡Gracias!